hola qué tal espero que se encuentren bien miren aquí vamos a ver ahora el proceso que se tuvo que hacer para depositar en nuestra cuenta de amazon vía oxxo con la opción de amazon cash bueno para eso hay que crear una cuenta en amazon ya sea desde la página web en la computadora o descargando la aplicación de amazon aquí en el celular y una vez hecho eso ya nos damos de alta llenamos todos los campos requeridos y una vez terminado el proceso ya iniciamos sesión ya sea en la computadora o en el celular en este caso vamos a iniciar esta sesión aquí desde la aplicación desde el celular bueno y ahí hay iniciación y ya nada más centro directamente entonces entramos a lo que es la aplicación de amazon nos vamos a la esquina superior izquierda nos vamos a lo que es la opción de amazon cash aquí nos explica lo que es amazon cash es una opción de que nos sirve para agregar fondos a nuestra cuenta de saldo a nuestra cuenta de amazon aquí por ejemplo en este punto podemos buscar una ubicación cerca de nosotros para saber dónde podemos depositar a nuestra cuenta aquí nos explica el funcionamiento aquí hay dos opciones lo que es con código de barras o con el número de celular es como referencia y aquí nos indica que podemos depositar entre 100 y 5000 pesos en efectivo aquí nos explica diferentes opciones y aquí nos dice los establecimientos en los cuales podemos depositar o hacer una recarga a nuestra cuenta de amazon aquí en varios este nos indica que puede ser por código de barras desde el celular o el número de este por ejemplo aquí en la opción de farmacia guadalajera nos indica que es el código de barras pero impreso y también el número de celular aquí tenemos diferentes opciones más aquí podemos consultar este por ejemplo las preguntas frecuentes los términos y condiciones y ver tu saldo en amazon vamos a checar el saldo aquí en este caso tengo 119 pesos aquí están las fechas en las cuales este recibí ese dinero o ingresé ese dinero aquí están los movimientos aquí por ejemplo 7 pesos fueron vía tarjeta de regalo o gift card eso después les voy a explicar a detalle los depósitos que están de 100 pesos más los 12 pesos que fueron de comisión que ahorita les explico bueno ahora por ejemplo para obtener nuestro código de barras le damos esta opción obtener código de barras también tenemos la opción de confirmar tu celular para que así este podamos hacer una recarga de saldo a nuestra cuenta con el número de celular como referencia pero para este punto de confirmar tu celular de preferencia haganlo en la página web de amazon pero desde la computadora para que sea un proceso más rápido bueno una vez que hayan hecho eso entonces ya pueden este usar la aplicación ahora por ejemplo le damos obten tu código de barras y aquí ya nos genera el código de barras de igual manera ya tengo lo que es dado de alta el número de celular y aquí nuevamente está la opción de buscar una ubicación cerca de ti para que este tengamos las opciones de o los lugares para poder este depositar nuestra cuenta ahora aquí por ejemplo le damos guardar tu código de barras aquí en este nos da la opción de añadir a la página de inicio donde le damos esa opción aquí se va a añadir este icono de amazon cash a nuestra página de inicio en el celular le damos agregar y tenemos un acceso directo nos salimos ahora aquí tenemos el icono de amazon cash así por ejemplo cuando tengamos que ingresar saldo simplemente le damos abrir amazon cash aquí ya tenemos el código directamente y nuestro número así es un acceso directo que nos hace el proceso más rápido para cuando tengan este que imprimir el código de barras tienen que entrar lo que es a la página www.amazon.com.mx www.amazon.com.mx diagonal cash ahí por ejemplo ya se dirigen a la opción de obten tu código de barras y luego ya nada más le dan imprimir mi código de barras y una vez hecho esto ya nos manda la página el código y ahí podemos imprimirlo aquí por ejemplo lo guardamos en pdf y lo imprimimos aquí ya lo tenemos impreso aquí en este caso pueden este pues cargarlo cuando se les ofrezca recargarla a su cuenta o si no este de igual manera pueden ocupar lo que es el puro código o editarlo por ejemplo en el aspecto de que por ejemplo pueden bajar lo que es amazon cash aquí es donde dice el código de barras este y por ejemplo adecuarlo para que por ejemplo lo puedan cargar y emicarlo o usar papel contact ese autoadherible transparente para que si lo puedan cargar ahí en su cartera y ahí cuando requieran este recargar saldo su cuenta pues sea de manera más fácil y este ahí por ejemplo pueden adecuarlo por ejemplo pueden poner lo que es este por un lado dejar el código de barras y por el otro lado poner por ejemplo amazon cash lo que es el logo y abajito código de barras de jesús bueno y una vez teniendo toda esta información ya nos dirigimos a un oxxo y ya le dijimos a la cajera o cajero que este que queremos hacer una recarga a amazon cash y ahí en ese caso este nos pedirán lo que es este el celular para escanear el código o por ejemplo cuando es necesario por ejemplo en farmacia guadalajara nos van a pedir lo que es la hoja para escanear dicho código por ejemplo ahí en oxxo yo por ejemplo deposité 100 pesos y me cobraron 12 pesos de comisión bueno 112 pesos en total que pagué y de manera instantánea este se me vio reflejado ese recurso en mi cuenta de amazon pero los 12 pesos que nos cobró oxxo de comisión en ese momento también nos los reembolsa amazon así que por ejemplo deposité 100 y me repulsaron esos 12 pesos así que tuve 112 pesos más 7 pesos que tenía ya de una tarjeta de regalo que ahí luego les explico ya fueron 119 pesos en total aquí por ejemplo podemos ver lo que son los 100 pesos que aboné de saldo y aquí nos aparecen los 12 pesos que nos reembolso amazon esos 12 pesos los pagué de comisión pero al momento amazon me los reembolso y aquí podemos ver lo que es el ticket donde pagamos la recarga en el oxxo aquí donde dice llave viene siendo el código este código de barras de amazon cash son 30 dígitos y viene siendo el equivalente a este código de barras y por ejemplo para saber el número que representa este código en este caso podemos ocupar la siguiente aplicación podemos ocupar lo que es esta escáner qr le damos clic ahora escaneamos el código de barras ahora escaneamos el código de barras ahora como podemos ver comparamos el código que nos aparece en el ticket con el código que tenemos aquí este que nos descifró en la aplicación es el mismo código de 30 dígitos y pues ya una vez hecho la recarga de saldo a nuestra cuenta de amazon este pues ya podemos este comprar los productos los productos que queramos ahí en la tienda y este y en este caso ya podemos checar los diferentes artículos que venden y este y el envío y este hay una opción que podemos obtener este envío gratis que viene siendo lo que es amazon prime bueno pues este pues así fue el proceso que se hizo para depositar a nuestra cuenta de amazon de amazon vía oxxo con la opción de amazon cash y pues este y simplemente hay que decirlo decirle al cajero o cajera que queremos hacer una recarga de amazon cash y ya nos pide lo que es este el celular para escanear el código y ya le decimos lo que es la cantidad que queremos depositar ya nos cobran la comisión pero ya esa comisión no la reembolsa amazon y ya donde sea necesario imprimir lo que es este el código de barras pues hay que hacerlo y este y este o si no también está la opción con el número de celular como referencia bueno sería todo de momento y este gracias por el por ver el vídeo cuídense suscríbase y que estén muy bien hasta luego saludos